Renovarlos, cuidarlos, sobre todo en este clima que muchas veces está la nieve o está lloviendo, como ahorita está pasando allá afuera. Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con lo que es la piel, lo que son las botas o los zapatos de piel. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sales y llueve, si no los limpias, se le hace como una, lo que le llaman unas rayitas o unas manchas de sal. Para eso es muy fácil, señor, usted no se preocupe. Lo que va a hacer es que va a agarrar vinagre blanco, lo va a mojar en un paño y con no mucho vinagre, unas gotitas nada más, lo escurre, lo exprime muy bien y va a limpiar donde tiene la mancha. Solamente. Donde tiene la mancha. Luego espera que se seque y luego ya le puede dar una boleada o le puede pasar la cera para sacarle brillo. ¿Y ya se le quita eso donde se mojó? Se le quita donde se le mojó y lo que son lo que que son las manchas de sal, lo que se le llama las manchas de sal, que sale con la lluvia o sale con la nieve. Claro. Y también en los zapatos de su marido, mi señora linda, que es tan trabajador, manden los zapatos limpiecitos. Exacto. Pero acuérdense que tiene que ser de piel, ¿ok? Ahora, vámonos a ver cómo vamos a limpiar la gamusa o el ante, lo que llamamos el ante. Sí. Esto es muy fácil. Si usted tiene unas botas o unos zapatos, sobre todo lo oscuro, que obviamente se nota más, lo que va a hacer es que mientras se va a bañar, va a meter las botas y las va a dejar a un lado del baño para que con el vapor se van a humedecer tantito, no las va a mojar, se va a humedecer. Y ya cuando estén húmedas, lo que va a hacer es que con un cepillo como este, que son para cepillar zapatos, va a empezar a cepillar lo que es la gamusa, en sentido contrario de cómo está la piel. Jamás se moja la gamusa, ¿verdad? Se puede llegar a mojar, también se pueden quitar las manchas con el vinagre o si no con los wipes de bebé o las toallitas de bebé, que son maravillosas, también se puede quitar. A mí que me quedaron ganas de quitárselo acá, porque yo lo he echado a perder unas botas. Por ejemplo, los wipes sirven muchísimo para cuando tienen zapatos de charol, que se les hacen como rayas, como que le salen raspaduras, le quita con el wipe de bebé y es buenísimo. Si son zapatos de gamusa de color claro, también los wipes le pueden servir, nada más que le pasa rápido el wipe y luego de ahí le pasa el cepillo. Si tenemos los zapatos más chiquitos que nuestro pie, nos aprietan un poquito, ¿cómo nos ajustamos? Fíjate, esto es muy fácil, en una bolsa de plástico como la que es esta, le va a poner tantita agua, le saca todo el aire y la va a poner dentro del zapato de esta forma, sobre todo en la parte donde más la aprieta, que normalmente es la parte de adelante. Entonces ya que está de esta forma, lo va a meter al congelador, señora. Lo mete al congelador, ¿ok? Y ya cuando se haya congelado el agua, obviamente se expande y lo que va a hacer es que ya va a moldear su zapato y lo va a hacer más grande. Yo lo hice y me funcionó. Sí, funciona y es lo máximo. Esto es buenísimo. Por ejemplo, el olor. Sobre todo con nuestros niños adolescentes que de repente le huele la patrulla, como decimos en mi país, horrible. Bueno, y sobre todo porque la suela de los tenis es de plástico. Entonces, esto es muy fácil. Una media, una toby media o sobre todo esas medias que les dan para probarse los zapatos en cualquier tienda. Entonces, le va a poner tantito lo que es unas dos, tres cucharadas, perdón, de lo que es bicarbonato de sodio y luego en cualquier farmacia pone un poco de gotas de aceite, de lavanda, lo cierra con una liga y cuando se quite los zapatos, los va a poner de esta forma, en el closet, lo mete dentro del zapato o del tenis y ya está. Y listo. Durante la noche ahí se da el mal olor. Así es. Muchísimas gracias, Mami, por esos consejos que nos encantaron a todas las que somos amas de casa, grandes y chicos, ¿verdad? Así es.